Por aquí me he venido a cortar unos mangos, pero no ando solo, hoy ando con mi compañero, con mi ayudante. Ya les voy a mostrar por ahí a quien me traje ahora en esta vocación. Aquí tenemos a nada más que nada menos que a mi queridísimo oso. Oso, ven, presenta la cámara, deja eso, no se coma eso, eso no. Oso, ¿qué has hallado? ¿Has hallado la huella de algún animal? Sí, agarró pues. Ahora, el pozo va a ser mi guía. Va persiguiendo la huella de un animal que se le acaba de perder. Ah, por el parecer allá como que se escondió algo. Venite, venite. Oso, allá mira. Mira, 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 allá se escondió algo, mira. Sem camarilla, sem camarón, mira. Oso, ahí se encaramó en ese palo, ¿eh? Allá está, mira, allá está, mira. No, oso, no, oso, te metiste. No, oso, no, oso, no, oso, no, oso. No, oso, no, oso, no, oso, no, oso. ¡Wow! Estás convencido. Ahí lo lleva, ahí lo lleva. Ahí lo lleva. Vamos a correr a ver qué pasó. No, no, oso, no, oso. ¡Osito! ¿Te lo perdiste? ¡Oso, oso! ¡Oso! ¿Qué te hiciste? ¡Vení, vení, vení! ¡Oso! ¡Oso! ¿Qué se hizo? ¡Vení, vení! ¡Má! ¡Voy por allá, anda! ¡Vení, vení! Para allá le agarró, mírenme. Yo creo que ya se le encaramó a un árbol. No sé qué era. Algún taco así, quizás. ¿Qué era? ¿Qué era, oso? ¡Vení, vení! ¡Venga, pues! Te vas a ahogar, baboso. Le gusta bañarse con lodo, con lodo, con lodo. ¡Vení! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! 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 Gracias. Ahora os son los baggeando, os son los baggeando. Ahora os son los baggeando. Mira oso, hay mangos, mira. Vamos a ver si podemos lograr enfocar esos mangos. Vamos a ver si podemos lograr enfocar esos mangos. Sí que están riquísimos esos mangos. Vamos a ver cómo empiezan a ver ahorita los mangos. Bueno, vamos a ver si podemos cortar unos. Vamos a ver si podemos lograr enfocar esos mangos. Oso, recoge este oso. Ma ve, te voy a enviar este, ve. ¿Dónde estás? Y ve. Oso. Ma. Ahí te va, mira. Ahí te va, ve. ¿Lo recogiste o no? ¿Qué te hiciste? 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 ¿Qué te hiciste?